Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video mas para el canal antes de comenzar con este video les agradeceria bastante amigos que me apoyen con su buen like y su buena suscripcion ahora si empezamos Amigos Gerardo Bordio es héroe del Coquimbo Unido de Chile amigos asi es el Coquimbo Unido de la liga primera división del fútbol chileno se jugaba a su permanencia este domingo Y porque héroe porque a los aficionados del Coquimbo Unido de Chile quedaron maravillados con el juego que mostro Gerardo Bordio ante el Curico Unido Para decidir si se quedaba en primera división o descendía a la segunda división del fútbol chileno amigos Gerardo Bordio salía en el once titular del Coquimbo Unido se enfrentaba al Curico Unido Tercer lugar en la tabla de posiciones una dura prueba para el Coquimbo Unido que venia de ganar 3 por 1 ante la universidad española Para que de perder este partido ante el Curico Unido descendían a la segunda división del fútbol chileno Pero que creen amigos sucedio el milagro y es que al minuto 53 aparecio el delantero Cesar Huanca para poner al Coquimbo Unido adelante 1 por 0 ante el Curico Unido Y al final del partido les empataria y amigos el Coquimbo Unido tenia que ganar o empatar y que sus dos contrincantes que venian peleando por el descenso tenian que perder Y que creen sucedio el milagro para los piratas los dos equipos que estaban luchando con el Coquimbo Unido por no descender pierden sus partidos oficiales en la última fecha del fútbol chileno Y oficialmente se van a segunda división y el Coquimbo Unido se queda en primera Primero que nada muchas felicidades al Coquimbo Unido por luchar y quedarse en primera a todos los jugadores Y en segundo amigos felicitar a nuestro defensor artillero Gerardo Gordio que lastimosamente le anularon un gol al minuto 10 Que eso significaria mucho para el guatemalteco Nosotros los guatemaltecos sabemos que su especialidad para Gerardo Gordio es por los aires y así lo conseguia pero le anularian el gol Pero amigos para Gerardo Gordio lo mas importante era salvar la categoría con el Coquimbo Unido con el cuadro pirata Y así lo consiguieron Gerardo Gordio es un artillero guatemalteco que salió del gualaseo fútbol club de Ecuador Para unirse a las filas del Coquimbo Unido de Chile casi unos partidos después de que iniciara el campeonato chileno Y con la misión por no descender con el Coquimbo Unido Misión que ya completó un hombre de retoces Gerardo Gordio que ha conseguido la permanencia con los aurinegros Amigos esperemos ver a Gerardo Gordio con la selección guatemalteca este próximo 19 de noviembre Cuando Guatemala se enfrenta a Nicaragua en los Estados Unidos Y así es que amigos que opinan ustedes yo hasta aquí voy a dejar este video Benísima onda pila